Aún después de su muerte, sigue creciendo la tribu de retoños del cacique. Ronald Patiño asegura que es hijo de Diomedes Díaz, pero que no lo había cantado porque apenas se enteró. El joven Ronald Patiño, un técnico de celulares que vive en Fundación Magdalena, afirmó que su mamá Magalice Fontalbo le confesó recientemente que su padre es el inmortal cacique de la Junta Diomedes Díaz. Indicó que su progenitora le ocultó la identidad de su padre, pues los hijos de Diomedes Díaz eran celosos. Yo también dudo de eso, también yo lo pongo por burla, yo me salgo de mis zapatos y digo, che, te manta loco, vamos a salir con esa. Pero cuando escucho a mi mamá que me dice un canal de pruebas, por ejemplo, ella cuenta con unas canciones que en el momento del romance que ellos tuvieron, que fue cortico, pero pasó en la vida real. Entonces, él le hizo unas canciones a ella y ella me las dio para que la arregláramos. O sea, ¿cómo te explico? Diomedes en ese tiempo se la canta al oído en cuestiones de versos, o sea, en cuestiones de poemas. Como mi mamá en ese tiempo, todavía, que es nalgona con todo respeto, o sea, en ese tiempo, en el 88, 84, no se veían ese tipo de mujeres, exacto, estaba re buena. Diomedes iba con el señor José María, iban para allá para una finca de Oceito Maestre, para allá abajo. Ellos, el señor Maestre, ellos se dedicaban a comprar arroz para llevarlo el contrabando. Antes, en el 86, había un contrabando de café y un contrabando de arroz, o sea, era contrabando. Entonces, Diomedes negociaba, los primeros negocios que hizo Diomedes, después ella vio que era muy buena la canción, la vida artística y se dedicó a cantar. Pero él, siendo artista, también llegó al municipio de Retén, donde en el camino, iba en su camionetica con el papá, se encontró con mi mamá, o sea, la enamoró. Mi mamá es Magaly Fontalbo, ella es del municipio de Fundación, y allá donde nace la historia, el romance que ella tuvo con Diomedes. Tras escuchar su historia, el mismo Rafael Santos le pidió que se practicara la prueba de ADN. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más, lo que tú buscas está aquí. Depósito de Cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron, y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 300-668-7899. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de Cerveza APP. 300-668-7899. 35-668-79. 35-668-79. 35-668-79. 35-668-79. 35-668-79. 35-668-79. 35-668-79. 35-668-79. ¡Gracias!